En la Junta de Gobierno que hemos celebrado hoy, hemos aprobado proyectos de mejora de infraestructuras hidráulicas por un valor de 420.000 euros. También hemos aprobado la reparación de las cubiertas de la Casa Rubio del Algar, en la que vamos a invertir 350.000 euros. Como ven, seguimos invirtiendo en la mejora de las infraestructuras hidráulicas del municipio de Cartagena, porque es fundamental llevar a cabo estas obras para evitar que cuando se den episodios de lluvias importantes no se produzcan inundaciones y también porque es nuestra obligación y responsabilidad renovar toda la red de saneamiento que en muchas ocasiones se ha quedado obsoleta e insuficiente. En esta ocasión hemos aprobado obras en la calle Malakita de Alumbres, en el Algar, y también en la Atalaya, en el barrio de la Concepción. Y, por otro lado, hemos dado el visto bueno al proyecto básico y de ejecución para la rehabilitación de las cubiertas de la Casa Rubio del Algar, cuyo presupuesto de licitación asciende a casi 350.000 euros.